Es decir, si ha salido un laboratorio, yo si me creo, como dice Luis Montaigne, que bueno, pues que se le... En fin, un error humano se le ha escapado. Vamos a esperar... Pero después, esas sabiendas que nos engañan. En las últimas 48 horas son ya tres los gobiernos que exigen a China explicaciones públicas. Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Eso es. Pero vamos a ver, y además China sigue negando, que están perfectamente detectadas las pruebas nucleares subterráneas, que ha hecho, que ahora Estados Unidos está informando de ellas. ¿Por qué? Porque usted no puede machacar, perseguir a Estados Unidos, y encima con la OMS de aliada, en la que el mayor financiador del mundo es Estados Unidos, para proteger y encubrir a China. Entonces, curiosamente ahora la prensa no pro-Trump empieza a informar también de que, ah, las pruebas nucleares están prohibidas en el mundo. Bueno, pues ya están detectadas porque los satélites lo ven todo. Y las armas biológicas están prohibidas desde 1925. Pero resulta que se construyen. Y que el mayor arsenal del mundo de armas químicas y biológicas está en Wuhan, porque es el mayor arsenal que tiene el ejército chino y lo tiene allí. 1.500 cepas de virus en ese laboratorio. Virus letales en ese laboratorio. Sí, señor. Entonces, curiosamente todo esto que se ha ido contando... Donde invierten también los americanos, en ese laboratorio. Sí, no, no, y los franceses, y los franceses lo montaron. No, sí, lo tenemos todo perfectamente, muy bien monitorizado.